Hola amigos, les presento a un nuevo integrante de la familia QO Refacciones, un producto que ofrece duración, tecnología y seguridad. Nuestra línea de pastillas, freno de disco, Bioceramic. Bioceramic es una fórmula híbrida, Ceramic Low Med, que ofrece una solución específica de frenado para cada vehículo. Cuenta con un recubrimiento con tecnología FBC, que facilita el asentamiento entre pastillas y disco desde la primera frenada. En el empaque de Bioceramic podemos encontrar un código QR, que al escanearlo nos va a enlazar con el catálogo electrónico, y donde podemos encontrar una gama extensa de números de parte y aplicaciones. En el empaque también encontrarás el número telefónico de la Ciudad de México, o una lava sin costo para que te comuniques desde cualquier parte de la República, donde nuestros especialistas te estarán brindando soporte técnico y comercial, así como nuestra red de distribuidores en todo el país. Al abrir nuestro producto encontrarás un diagrama de instalación para un correcto mantenimiento y reparación de las pastillas de freno Bioceramic. Todas nuestras pastillas incluyen shimma antirruido y grasa lubricante, y dependiendo la aplicación incluyen herrajes, guías de cáliper, alambres separadores, seguros y sensores electrónicos de freno. Bioceramic es una excelente solución en una reparación al mejor costo-beneficio. No lo olvides, acude siempre a un especialista. Por tu seguridad y la de tu familia, siempre pide que te instalen pastillas de freno Bioceramic. Bioceramic, tecnología enfrenada.